Se llama el hermano de Juanes, era un niño que estaba todo el día sucio, metía un barrio y tenía todos los cuartos desordenados. Y apareció un hada y le dijo, venga sal fuera, hua con tu hermano, a ver si te gustaría que hua que él. Y Juan se queda muy sorprendido porque él no tiene hermano. Sale y empieza a preguntarle a todos los animales si son su hermano. Y ahora se encuentra con un cerdo y le empieza a darle que haga las manos. Y él no quiere decirle nada porque los ve muy feos y tontos. Y entonces el cerdo le dice, porque no me miras a ver si es su hermano. Y Juan empieza a llorar diciendo que no, a negarle que no es su hermano porque él es un niño y él es un cerdo. Y Juan entonces aparece el hada y dice, ya has visto Juan las consecuencias de ser un chico sucio. Y Juan se sonríe y se va con ella a aprender, se va con el hada a aprender a ser un chico limpio. ¡Gracias!